qué tal amigos de youtube los saludos a JotaMovil aquí les vengo con este aporte de un A03 core el teléfono tiene cuenta de google, usted sabe que este teléfono es un poco complicado para quitar la manual se quita pero lleva mucho se complique, vamos a conectarlo conectar la batería, lo prendemos prenderlo para que vean que tiene cuenta de google nadie va a esperar que prenda mientras va iniciando vamos abriendo la herramienta, lo vamos a hacer con ChitaTool abrimos ahí está abriendo la herramienta le damos Toji para que inicie esperemos que el teléfono vaya encendiendo como lo pueden ver el teléfono tiene cuenta de google porque no tiene aquí la sensibilidad como lo pueden ver entonces vamos a proceder a desconectar la batería y ahora vamos aquí a SPD, vamos aquí y buscamos Samsung en Samsung vamos a escoger el modelo A03 A035M lo vamos a dar lo vamos aquí en server vamos a genérico y le vamos a dar aquí FRP vamos a conectar el teléfono en TESPOI vamos a conectar el teléfono en TESPOI y ustedes saben cual es el TESPOI conectamos la herramienta empieza hacia su trabajo a y ahí termina el proceso el teléfono está iniciando disculpen los ruidos Chitatulo una herramienta muy buena se la recomiendo trabaja por licencia por año ok, ahora si lo pueden ver mirar aquí la sensibilidad ahora si vamos a darle siguiente siguiente comitir no copiar esperes por favor le damos a admitir finalizar como lo pueden ver FRP con éxito Chitatulo los saluda JJMovil hasta pronto suscríbanse a mi canal regalenme un like compartan los videos hasta pronto no 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 Gracias.